Cuando hace ya unos años anunciamos el cierre de la central, pues la verdad es que siempre dijimos que junto con el cierre nosotros presentábamos un plan de acompañamiento. Nosotros habíamos hecho ya antes del cierre un análisis, ya conocíamos la zona, pero habíamos hecho un análisis profundo y sí queríamos que las energías renovables podían dar la alternativa a lo que era una central de carbón. En aquel momento fue difícil, ha sido un camino complicado, pero aquí estamos. Y aquí estamos, precisamente en este sitio hemos elegido, porque aquí está nuestro primer proyecto de renovable de Andorra. El proyecto CEDEIS, 50 megavatios en terrenos del antiguo vertebrero de Cedinzas Valde Serrana, a lo de la central. Para nosotros es un enorme placer estar presentando hoy aquí este proyecto en el que venimos trabajando durante muchos años y que va a ser el futuro y la transformación de esta región, sin duda. Es un proyecto de transición justa. Es un proyecto de transición justa que se acoge a criterios de transición justa, que es el primero que se adjudica en España como consecuencia del cierre de la central de Andorra. Se libera una capacidad de evacuación y como consecuencia de esta capacidad de evacuación se ha plantado un concurso de transición justa en el cual Endesa está orgullosa de haber presentado un proyecto que ha resultado finalmente ganador. ¿Cuáles son los pilares fundamentales de este proyecto? Pues nosotros hemos basado este proyecto de futuro no solamente en lo que es el proyecto energético. Yo diría que este proyecto, además de tener una innovación tecnológica, tiene una innovación social, porque viene acompañado el proyecto energético con un plan socioeconómico con tres objetivos fundamentales, que son el mantenimiento y la generación de empleo, intentar fijar población en el territorio y diversificar la economía local. Todo ello con un foco muy importante en los colectivos que están afectados por el cierre de la instalación térmica y por colectivos vulnerables del entorno y en clave de inclusión social. ¿Esto para cuándo? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Es un proyecto, como os he explicado, muy completo y complejo, que la previsión es que dure del entorno de cinco años, lo que es la construcción de todas estas actividades que hemos planteado. En diferentes fases ya vemos que la transición justa de Andorra ya se ha iniciado, porque tenemos aquí a nuestras espaldas una planta ya fotovoltaica construida en el vertedero de cenizas de la antigua central. ¿Qué buscábamos con este concurso? ¿Por qué estábamos buscando un proyecto diferente para esta zona? Antes de tener estas condiciones de adjudicación para proyectos, lo que nos encontrábamos eran proyectos renovables que el primero que pedía el acceso a red era adjudicatario de ese permiso. Nosotros queríamos optimizar ese recurso escaso para generar el mayor vector de dinamización social a través de las renovables y más allá de las renovables. Buscábamos entonces que hubiera empleo más allá que no pasar, como ha dicho Rafael, de un monocultivo del carbón a un monocultivo de las energías renovables. Buscábamos que se integraran otros proyectos en un ejercicio de diversificación. Buscábamos empleo a largo plazo, que es muy importante, particularmente en el sector de las renovables. Nos interesaba un empleo de calidad a largo plazo, que era lo que teníamos con la central térmica de carbón y era también lo que teníamos con las minas en la zona. Lógicamente hemos estado trabajando codo a codo con el gobierno de España, como no puede ser de otra manera, y al final hay sobre la mesa un proyecto serio que va a sustituir, va a hacer, en mi modesta opinión, una transición más que justa. Ahora estamos en un momento crucial para convertir, lógicamente, esos empleos que se están extinguiendo en España y en todo el mundo de la minería, de riesgo de los empleos que, lógicamente, han dado vida a esta comarca durante estos 40 años, en empleos cualificados de mujeres, poniendo en valor esta serie de recursos. Y al final, siempre hay que agradecer, alguien tomó la decisión de poner una central térmica aquí. Entonces, había unos recursos, carbón, y generaron infraestructura ferroviaria, infraestructura gasista, infraestructura hidráulica, infraestructura de conexión eléctrica. Con lo cual, esas infraestructuras que están aquí son ahora la base de esa transición que va organizada en torno a este grandísimo proyecto. ¡Gracias!